¡Hola de nuevo! Esperamos que hayas pasado un buen verano y vengas con las pilas cargadas para todo lo que tenemos preparado para ti en la próxima temporada. Antes de empezar con la selección IT de la semana, queremos agradecer a IBM el patrocinio de este boletín. Y ahora sí, comenzamos con una novedad, y es que desde OpenExpo estamos ofreciendo ahora mismo dos cursos gratuitos. Uno sobre 5G y ciberseguridad que empieza esta misma tarde a las 7 y un segundo sobre Kubernetes y OpenShift que se realizará los próximos 28, 29 y 30 de septiembre gracias al apoyo exclusivo de IBM. Toda la información la puedes encontrar en la newsletter. Además, ya hemos rellenado nuestro calendario con los eventos más top del mes, entre ellos el Red Hat Summit 2021, el CX Congress o el HBS con The Hack by Security. ¡No te los pierdas! También volvemos con nuestro podcast, más allá de la innovación, de que te compartimos una selección de episodios y al que puedes votar como mejor podcast en los premios Evox 2021 en la categoría Empresa y Tecnología. Por supuesto, en la sección Ocio puedes votar por El cielo está en ladrillado, nuestro podcast de entretenimiento. Y siguiendo con los podcasts, esta semana te recomendamos que escuches Podcast Linus, el podcast de referencia para los amantes del software libre. Y como no, tendencias con Silvia Leal, en este caso los episodios 8 y 9, que tratan temas como las ciudades 4.0 o el sector de la movilidad con los nuevos retos tecnológicos. Y no podíamos finalizar la selección sin nuestra sección de artículos en el blog. Esta semana te compartimos interesantísimas reflexiones sobre contenedores, Kubernetes, phishing, ciberseguridad, cloud, inteligencia artificial, blockchain y mucho más. Y si además eres de los lectores empedernidos, te animamos a saber más sobre contenedores con el libro Docker SecDevOps de Fran Ramírez, Elías Grande y Rafael Troncoso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por escucharnos! Gracias por ver el video.